Como sabéis, en mayo de este año, George Floyd, un hombre estadounidense afroamericano, fue asesinado por la policía de Minneapolis. Cuatro agentes le rodearon, le inmovilizaron y cuando le tenían tumbado en el suelo, uno de esos agentes colocó su rodilla en el cuello y presionó hasta asfixiar y matar a George Floyd. A raíz de este asesinato, se originó en Estados Unidos y en otros países el movimiento Black Lives Matter, que denuncia los abusos policiales, la xenofobia, el racismo institucional. Trotalibros, un booktuber al que seguimos y que nos gusta mucho, propuso la iniciativa Black History July, en la que animaba a otros booktubers a dedicar el mes de julio a leer, analizar, comentar libros escritos por autores negros. Bienvenidos a Cómete la Sopa Kafka. En este vídeo vamos a hablaros de algunos autores negros afroamericanos que nos han llamado la atención y que tienen, ya veréis, algunos puntos en común. Y terminaremos con la recomendación de un libro que nos ha gustado especialmente y que, bueno, lo haremos como siempre analizando su primera página. Lo primero que hemos visto son dos cosas. La primera es que es un campo vastísimo, hay un montón de autores, hay un montón de obras, hay un montón de variedades y de puntos de vista distintos. Y la segunda cosa que hemos visto es que nosotros, con nuestra miradita de lectores blancos... Sí, blanquitos. Blanquitos. No tenemos prácticamente ni idea de lo que se está haciendo al respecto. La primera autora que os traemos es Chimamanda Kochi, una autora nigeriana que vive en Estados Unidos. Un momento, seguro que sabéis ubicar Nigeria en el mapa, ¿no? Como nosotros. Absolutamente. Chimamanda Kochi es una autora laureada, es una autora muy premiada, muy leída, muy comprada en todo Occidente. Es una autora que en sus libros trae los temas del racismo, de la xenofobia, del machismo también... Y nos preguntábamos si en sus novelas también trata de presentarnos un discurso distinto del discurso occidental al que estamos tan acostumbrados. El ejemplo que os traemos de Chimamanda es su tercera novela, Americana, una novela que publicó en 2013 y que trata de Ifemelu, una mujer nigeriana que viaja a Estados Unidos y que después de vivir allí más de 10 años quiere volver a su Nigeria natal y a encontrarse con ese primer amor que tuvo en la universidad antes de marcharse. Es una historia sobre la identidad, sobre quién soy, si soy por el lugar en el que nací o soy por el lugar en el que me eduqué y me hice adulta. Es una novela bien escrita, bien organizada, bien tramada, con una buena estructura, pero a la que le suceden algunas cosas que os queremos comentar. Mirad cómo empieza la primera página de Americana. Princeton en verano no olía a nada. Y si bien a Ifemelu le gustaba el plácido verdor de los numerosos árboles, las calles limpias y las casas regias, las tiendas con precios exquisitamente prohibitivos y el aire tranquilo e imperecedero de la elegancia ganada pulso tal tal tal, a nosotros nos parece que es un estilo muy occidental, muy efectivo, muy de nuestros días. Algo que podía haber escrito cualquier autor norteamericano, yo que sé, Philip Roth o cualquier otro. Pero no solo es el estilo el que nos parece muy occidental. Si leéis la novela, y esperamos no desvelaros ningún misterio, Ifemelu, la protagonista, tiene allí en Estados Unidos un pequeño romance con un profesor de universidad, creo recordar, que es por supuesto blanco, por supuesto hombre, por supuesto culto y por supuesto rico. Ifemelu hace un blog, un blog sobre la raza. Por supuesto es un blog que enseguida consigue un estupendo éxito, porque le pagan dinero, porque le piden conferencias. Bueno, más cosas, ¿no? Por ejemplo, ese ex novio con el que quiere encontrarse una vez que vuelva a su Nigeria, al que conoció en la universidad de pequeños, es hoy un exitoso empresario inmobiliario que tiene una casa, unas sirvientas, y bueno, está absolutamente acomodado. Es verdad que Chimamanda cuando habla de estos personajes habla de la insatisfacción. Es verdad que hay una crítica en su libro a esta vida superficial de Estados Unidos. Pero lo que nos parece es que todo ese universo, todos los personajes, se mueven entre el éxito y el fracaso, se mueven entre llegar a ser quienes pueden llegar a ser esa cosa del sueño americano y el morirse de asco. Es decir, de algún modo los valores que imperan en esta novela son los valores capitalistas. Es un imaginario occidental al que estamos más que habituados en un montón de novelas ya. Y lo que nos parece finalmente es que Americana no deja de ser un bestseller algo condescendiente que no hace sino reafirmar aquello que critica. O sea, que no es esta cosa de que las mujeres tienen que escribir como mujeres o los negros tienen que escribir como negros, pero es un hecho que ella escribe con un imaginario occidental. No es que tenga que escribir con un imaginario distinto. La segunda autora de la que queremos hablar es Buchi Emecheta. Buchi Emecheta también es una autora nigeriana que tuvo una vida muy dura. Cuando era niña sus padres no la dejaban ir al colegio por ser mujer, a su hermano sí lo dejaban. Después consiguió ir a la escuela y a los 16 años se casó con un hombre nigeriano con el que emigró a Londres, a Reino Unido. Emigraron para que ese hombre estudiara en la universidad y mientras ella, desde los 16 hasta los 21 años más o menos, tuvo cinco hijos, sufrió malos tratos y fue a los 22 años cuando consiguió separarse de este hombre y más tarde comenzó los estudios de sociología. Buchi Emecheta ha escrito más de 20 libros y el libro que vamos a analizar hoy, del que solo hemos leído la primera página, es Kehinde. Lo que nos llama la atención de esta primera página, de Kehinde, es que la forma es una forma muy occidental, es una forma muy realista, es una forma muy clásica, con un inglés muy correcto pero muy poco experimental. Es una forma muy semejante a la que podría utilizar Benito Pérez Galdós o cualquier otro autor realista. Sin embargo, aunque la forma es una forma occidental y una forma realista, el fondo, lo que se cuenta, pone sobre la mesa la diferencia de valores entre Occidente y ese mundo nigeriano que ella también conoce. Pone sobre la mesa los conflictos de género, lo que quiere decir ser una mujer nigeriana viviendo en Londres. Dejadme que os lea solo las primeras frases para que escuchéis ese realismo, esa corrección en el lenguaje, esa exactitud de lo que quiere decir. Albert recogió la carta. Lentamente se sentó en la silla que estaba junto a la mesa. Tenía el pulso firme y controlado. Al abrirla, soltó una risotada. Su familia levantó la mirada sorprendida, pues Albert era un hombre tremendamente serio que rara vez se permitía el lujo de una carcajada espontánea. Tenemos que decir que a nosotros no nos ha gustado demasiado, no seguiríamos leyendo y no hemos seguido leyendo esta novela de Kehinde. No porque no nos interese lo que nos cuenta, esa denuncia y esa crítica que entrevemos, ya en la primera página. Sino porque el estilo, la forma, es una forma demasiado realista que creo que no acaba de interesarnos del todo. Esto de las luces es que se apaga y se entiende una luz, ¿vale? Sí. Querednos igualmente. Querednos igualmente. La tercera autora negra afroamericana que os traemos a Cometa la Sopa Kafka es Betsy Head, que nació en 1937 en Sudáfrica. Es una autora con una biografía también un tanto curiosa, de madre blanca y padre negro. Fue dada en adopción a los pocos días de nacer. Su madre tenía problemas psiquiátricos y por eso se la quitaron. O quizá fue al revés. Igual se inventaron que tenía problemas psiquiátricos para poder quitársela de encima. En cualquier caso fue adoptada por una pareja blanca, bien acomodada, de Johannesburgo, que tuvo dos semanas para darse cuenta que la niña no era blanca y devolverla. Como si fuera un... Un paquete. Un paquete, ¿no? A los treinta y tantos años, Betsy Head se marchó a Botsuana, donde en realidad tuvo la influencia literaria, donde escribió la mayoría de sus libros. Y no se marchó a una ciudad, como podía ser Johannesburgo en Sudáfrica, sino que se marchó a una aldea. De los libros de Betsy Head, nos hemos leído una colección de relatos que se llama La coleccionista de tesoros. Es un libro de cuentos honesto, donde tiene mucha importancia las historias y también las enseñanzas que vehiculan esas historias. Es una mirada desde África, con el imaginario africano, absolutamente. Y quizá, para un lector occidental... Un lector que es el único que existe, casi, ¿no? ¿Por qué? Por lo menos el único que es el que decide lo que se publica y lo que no. Quizá, digo, pueda parecer una escritura un tanto ingenua o un tanto básica. En cualquier caso, os aconsejamos su lectura, porque es una mirada absolutamente distinta. Y dentro de ese libro de cuentos, nos quedamos con Jacob, un sacerdote que curaba la fe, que es una estupenda fábula y que, desde luego, merece la pena leer. Somos críticos. Ya. Somos críticos. Amos Tutuola es el cuarto autor que vamos a comentar en este vídeo. También es un autor nigeriano, el único hombre de nuestra lista. Y, ¡buah! A mí me parece espectacular. Es que es una fumada total. Bueno, esto lo podemos quitar, ¿vale? Lo interesante de este autor es que la forma que utiliza en sus novelas o en sus escritos es una forma que es totalmente distinta de la forma occidental. Es una forma que se inspira en las leyendas, en los mitos, en las fábulas orales de la etnia yoruba, que es una etnia del oeste africano. No digas más. Su primera novela, El bebedor de vino de palma, fue una novela que fue muy criticada en Nigeria porque se decía que la imagen que daba Amos Tutuola de Nigeria, de los nigerianos, era muy negativa porque el protagonista es un borracho analfabeto. También fue muy criticada porque se decía que tenía errores gramaticales, el inglés no era muy correcto, errores sintácticos, muchas repeticiones. Creemos que esa mirada del libro de Amos Tutuola es totalmente equivocada. Colonialista. Colonialista. Creemos que lo que está contando Tutuola en su libro es algo nuevo, algo distinto, y por lo tanto necesita utilizar una forma, un lenguaje distinto al que se ha utilizado hasta ahora, y eso es algo que ocurre en toda la literatura. De hecho, su libro, El bebedor de vino de palma, llegó a Occidente de la mano de escritores muy reconocidos como son Dylan Thomas, T.S. Eliot y Raymond Quenot. De hecho, es curiosa una anécdota de este último, que fue el que lo tradujo al francés, y la gente pensaba que Amos Tutuola era un seudónimo de Raymond Quenot. Dejadme que os lea una página de otra novela suya, Mi vida en la maleza de los fantasmas, y creo que va a quedar totalmente claro lo que queremos decir con esta forma tan distinta, con este imaginario tan africano, o tan que no es el nuestro, ¿no? Estamos escuchando algo que no sabemos lo que es. Te gusta, ¿eh? Es que me mola mucho. Es que me parece loquísimo. Vale, vale. Como estos fantasmas no pararon de perseguirme, pues después de correr un rato por esta maleza de las alarmas, vi una maleza que estaba casi cubierta de telarañas delante de mí a una distancia de unos 80 metros, y entonces fingí pararme y no correr hacia allí. Pero cuando estos fantasmas casi me agarran, corría esta maleza de las telarañas sin ser visto, y desde luego a ellos les estaba prohibido entrar en ella. Y después de correr una distancia de dos metros dentro de la maleza de las telarañas, y cuando una telaraña muy espesa me impidió seguir corriendo, pues me volví bruscamente enseguida para salir de allí, y en vez de salir fácilmente me quedé envuelto como una crisálida por la telaraña, al mismo tiempo la telaraña me sujetaba y la brisa me balanceaba de acá para allá como una hoja seca. El micro. Dios mío, se lo va a mostrar. Venga, hombre, que nos asfixiamos con los pocos. La quinta autora de este vídeo, y realmente el descubrimiento que hemos hecho con esta propuesta que nos ha hecho Trota Libros, es Noviolet Bulaguayo, una autora que nació en el 81 en Zimbabue, todos sabéis dónde está Zimbabue. También. La biografía de Bulaguayo y de Chimamanda son bastante paralelas, curiosamente, las dos llegaron a estudiar en la universidad en Estados Unidos, las dos hicieron luego el máster en escritura creativa, son una curiosidad cómo van tan paralelas y a la vez tan distintas, sus puntos de vista. Su primera novela la escribió también en 2013 y se llama Necesitamos nombres nuevos, publicado en España por la editorial Salamandra en 2018. Nos gustaría detenernos un poquito en ella porque nos parece que tiene un buen equilibrio entre ese imaginario que viene de África, de Zimbabue en este caso, y esa forma moderna, occidental, que nos puede atrapar como lectores blanquitos que somos. Asalto a Budapest. Vamos de camino a Budapest, Bastardo, Chipo, Sabedios, Sbo, Stina y yo. Y nos vamos a pesar de que tenemos prohibido cruzar la carretera de Zilicazi, a pesar de que Bastardo tendría que estar cuidando de fracción, su hermana pequeña, y a pesar de que mi madre me mataría si se enterase. Nos vamos y ya está, porque en Budapest hay guayabas que robar, y ahora mismo estoy que me muero por unas guayabas. Esta mañana no hemos comido nada, y me siento como si alguien me hubiese vaciado el estómago a paladas. Salir de paraíso no es tan difícil, ya que nuestras madres están ocupadas charlando y peinándose, que es lo único que hacen todo el día. Nos echan una ojeada cuando pasamos en fila por las chabolas, y luego apartan la mirada. Tampoco tenemos que preocuparnos por los hombres que están sentados debajo del jacarandá, porque nunca levantan la vista del tablero de damas. Los únicos que de verdad nos ven son los niños pequeños, que intentan seguirnos hasta que Bastardo le arrea un puñetazo en el cabezón al niño desnudo que va adelante, y entonces todos ellos retroceden. Cuando llegamos a los matorrales, prácticamente vamos corriendo y cantamos a gritos como si nuestras voces fueran ruedas que nos permitieran ir más deprisa. Esbo pregunta, ¿Quién descubrió el camino a India? Y todos coreamos, Vasco de Gama, Vasco de Gama, Vasco de Gama. Bastardo va adelante porque hoy ha ganado al juego de los países, y se cree que es nuestro presidente o algo así. Y luego voy yo, y luego sabe Dios, Stina y Esbo, y la última es Chipo, que antes corría más rápido que nadie en paraíso, pero ya no, porque alguien la ha dejado preñada. En esta primera página notamos enseguida que Noviolet Bulaballo nos está hablando de un mundo distinto, nos está introduciendo en un mundo que no es el nuestro, que no es un mundo occidental. Es un mundo muy separado, separado por género. Por un lado están las madres, las mujeres, que no son mujeres, son madres. Por un lado están los hombres jugando a las damas, por otro lado están los niños y luego el grupo ese de niños de la protagonista, separados también de los adultos. Un mundo separado entre ricos y pobres, esas chabolas que vemos. Y es otro mundo de Budapest que aún no vemos pero que también está. Nos habla de un mundo en el que de repente uno de esos niños o una de esas niñas con las que está jugando la protagonista está preñada. Es una cosa que cuando lo lees dices, pero como que Chipo está embarazada, no son niños. Pero lo que más nos interesa no es sólo que el contenido sea el de un imaginario africano, sea crítico, esté mostrando otra realidad, sino que la forma va de la mano. La forma no es la de un imaginario occidental. ¿Dónde lo notamos, por ejemplo? En muchas partes, pero en la metáfora, en el tercer párrafo, cuando dice Cuando llegamos a los matorrales prácticamente vamos corriendo y cantamos a gritos como si nuestras voces fueran ruedas que nos permitieran ir más deprisa. Nuestras voces fueran ruedas que nos permitieran ir más deprisa. Eso no lo diría un occidental nunca, no es algo que esté en nuestro imaginario. Hay un montón de ejemplos de ese tipo durante el texto. Ya se ve en la primera página, pero también en el resto de la novela, el estilo. Es un estilo claro, sencillo, directo, acción, acción, acción y acción. Es un lenguaje nada retórico que va a contarnos lo que sucede y poco más. La voz del narrador es una voz honesta, una voz ingenua, pero pegada a la realidad. Una voz dura, porque la novela es dura, ya os avisamos. Sí, es muy dura. Es dura, pero a la vez que no deja de perder ese humor, hay unas situaciones muy divertidas, no deja de perder esa ironía, sobre todo en la segunda parte de la novela y el personaje se va a Estados Unidos y ahí vive todas esas contradicciones del choque de culturas, la dificultad de adaptación. Una novela realmente interesante. No violet pulaballo, no violet pulaballo, no violet pulaballo. Ya se ve también en esta primera página esos verbos en presente. La novela está contada en presente y creemos que eso ayuda a contar, porque estos personajes son personajes que viven al día, son personajes que quieren ver cómo llenan la tipa hoy y que no tienen ni un pasado porque son muy niños, ni un futuro porque son muy pobres. También es muy interesante esa primera persona del plural que aparece en todo el texto y que nos habla de una sociedad más grupal que individual, una sociedad en la que uno es en la medida en que es con los demás. Y por último, nos gusta también de esta novela que está contado con un narrador en textura baja. Un narrador en textura baja, os recordamos, es ese narrador que tiene una percepción limitada de la realidad. Este narrador tiene una percepción limitada por dos motivos. En primer lugar, porque es una niña, porque es pequeña, porque no se entera de muchas cosas. Pero en segundo lugar, porque no tiene una visión política todavía, porque no es capaz de ver el contexto en el que ocurre su realidad, no es capaz de criticarla y se limita a vivirla, se limita a sobrevivirla. Pero es una textura baja que nos ayuda mucho a los lectores que entre líneas sí podemos leer esa realidad difícil que están viviendo la gente de Zimbabue. Un ejemplo de esta textura baja lo tenéis ya en el primer paráfro. Estos niños se van a Budapest. Parece que se van como de aventura, parece que se van como a jugar, parece que se escapan de los adultos para hacer como una maldad pequeñita y como... En realidad se van a comer, porque están muertos de hambre, porque donde están sus padres no tienen para darles de comer. Y esta niña lo vive casi casi como un juego. Y los lectores nos damos cuenta en cuanto llegan a Budapest al barrio de los ricos vemos esas diferencias tan fuertes de clase y vemos esa necesidad que tienen de llenar la tripa, de comer. Ahí está esa textura baja. En definitiva, nos ha gustado mucho Necesitamos Nombres Nuevos de... No Violet Bulaballo Y de verdad que os aconsejamos su lectura ha sido el descubrimiento de esta semana. Sí. Y bueno, pues si os apetece suscribiros, apoyar el proyecto podéis pulsar por aquí por algún lugar de Víctor si os apetece ver más vídeos nuestros por algún lugar de mí y sentimos que las luces se apaguen y se encienden a veces es... Es parte del decorado. Es parte del decorado. Un gusto de verdad haber participado en la iniciativa de Trotalibros y nada más. Chao. Chao. Sí, tiene como una cosa aquí, ¿no? Es como de... ... ...